Hola, yo venía a decirte que bailaras a mi lado Que esta noche estás tan guapa y yo estoy más guapo callado Lo siento, no sabía que ya había quien se muera por ti Pero no me compadezcas porque asumo la derrota Y es que tú eres tan perfecta, yo solo un perfecto idiota Que se vuelve tan pequeño, dime noto casi nada por ti Y tú bailando, bailando, bailando y yo llorando, llorando Por ti me voy muriendo mientras bailas, me voy muriendo mientras bailas Y tú bailando, bailando, bailando y yo llorando Y estoy sufriendo de amor, me voy muriendo mientras bailas Me voy muriendo mientras bailas Que paré en la puta orquesta porque creo que me muero Porque tú estabas de fiesta pero yo estaba de entierro De mi amor propio acabado, aniquilado y enterrado por ti Y hago que no pasa nada y me pierdo entre la gente Mientras tú te vuelves loca yo me vuelvo transparente Oye mira, sí que pasa, pasa y mucho y lo que pasa eres tú Y tú bailando, bailando, bailando y yo llorando, llorando por ti Y me voy muriendo mientras bailas Me voy muriendo mientras bailas Y tú bailando, bailando, bailando y yo llorando y sufriendo de amor Me voy muriendo mientras bailas Me voy muriendo mientras bailas Y tú bailabas y no sabías que el mundo entero se destruía Que al verlos juntos por un segundo en lo más profundo Fue el fin